Bueno, por supuesto con muchísima alegría, con muchísima emoción, con mucha esperanza. Siempre un proceso electoral en nuestras instituciones. Es un motivo para celebrar, para fortalecer la democracia plena en nuestra universidad, en el caso puntual nuestro, en la Facultad de Ciencias Humanas. Profesor, inicialmente, ¿por qué crees que el electorado se ha identificado con su propuesta? Bueno, en primer lugar porque hay un colectivo muy hermoso y un equipo de trabajo excelente, no solamente a nivel profesional, académico, nuestro espacio está integrado por docentes, por no docentes, por graduados, por estudiantes que nos han acompañado, y por muy buena gente también. Creo también que se ve en Humanas con Voz un espacio capaz de responder, de sentirse interpelado por la realidad actual que, bueno, que vive el sistema universitario, en particular una facultad como la nuestra, una facultad en la que se cultivan las humanidades y las ciencias sociales, y porque hace tiempo que nosotros venimos trabajando y proponiendo, básicamente, fundamentalmente, que la escucha y el trato respetuoso sean la política institucional de nuestra facultad. Yo creo que esto ha sido muy importante a la hora de acompañar nuestra propuesta. Profesor, justamente usted hablaba del futuro, en este contexto actual de complejo que está viviendo el sistema universitario, ¿cuál es el mensaje que usted quiere brindar? Bueno, el que nosotros venimos hace tiempo brindando, Silvina, yo, integrando un equipo, como te decía, bastante amplio y diverso, pero siempre teniendo bien en claro la defensa de la educación pública, de la universidad pública y gratuita, de calidad, y por supuesto, en el contexto tan complejo como vive el sistema universitario actual, que no se limita, lo venimos diciendo, al problema presupuestario que experimenta luego de la decisión de parte del Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto, sino además, por la presencia que debe tener, que nosotros creemos que la tiene nuestra universidad como universidad territorial en el medio. En ese sentido, también, junto a Silvina, lo veníamos diciendo, celebramos la manera en la que se ha respondido desde el medio social. Sindicatos, organizaciones sociales, colegios profesionales, que han acudido también interpelados y, de alguna manera, acompañando nuestra propuesta para la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que, en nombre de todo este colectivo, en nombre de Silvina, en nombre mío, tengo una compañera de fórmula que, la verdad, es un lujo. A mí me llena de emoción también que compartamos, que hayamos compartido todo este proceso, una campaña muy respetuosa también, cuidándonos mucho también, cuidando la institución durante este proceso. Así que, con mucha alegría y con mucha esperanza, Juan. Somos un equipo, nos mostramos siempre como un equipo, trabajamos nuestras propuestas en articulación, abiertos, con una escucha muy atenta. Hace muchos años que, con Cristian, venimos pensando y analizando y estudiando la Facultad, por lo tanto, nuestras propuestas estaban fundadas. Nosotros decíamos lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, qué tiempo nos iba a llevar a hacerlo, trabajando con quién, hablamos con la gente y pudimos hasta planificar muchas veces con ellos, ahí, cuáles eran las propuestas. Pudimos hablarle a los estudiantes. Los estudiantes también conocían el trabajo que habíamos desarrollado en la pandemia. Ahí, junto a Alejandra Venegas, tuvimos un trato muy personal con mucho del alumnado, que además hoy muchos de ellos son graduados, entonces también acompañaron y así lo hicieron sentir, nos hicieron llegar los mensajes. Profesor, en la situación actual, ¿cuáles son los temas que más le preocupan? Por supuesto que nos preocupa y pensamos y nos comprometemos con el colectivo docente y estudiantil con los compañeros no docentes, un poco para ver cuáles van a ser las formas en que vamos a tener que trabajar en un escenario tan incierto. La planificación en la incertidumbre es compleja, es una gran preocupación, pero por otro lado nos preocupan los bajos índices de graduación. Solamente ver que tenemos un padrón que casi es el 30% del estudiantado nos dice que hay solamente un 30% que logra la condición para ser efectivo, o sea, aprueba dos materias al año. Esa es una preocupación. Nos preocupa acompañar las trayectorias, nos preocupan los problemas emocionales que advertimos también en la población, en toda la comunidad, pero fundamentalmente en la comunidad estudiantil. Por eso uno de nuestros fuertes compromisos es trabajar por la construcción de una comunidad saludable en términos vinculares, que sea un lugar seguro emocionalmente para transitar y vivir la vida académica. Y nos preocupa mucho el acompañamiento a graduados y graduadas en su ejercicio profesional y ese es uno de los compromisos que hemos asumido de trabajar para acompañar ahí con la formación continua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!